La diputada, señora Sanz Alonso, para formular la seua pregunta. Té la paraula. Sí, muchas gracias. Buenos días, señor Carbonell. ¿Para cuándo tiene prevista la Consellería de Educación cumplir con la normativa vigente y retirar la cubierta duralita que hay en el patio del GEP Ciudad de Bolonia, de Valencia? Gracias, señoría. Ahora, para contestar, tiene la palabra el secretario de Autonomía, señor Carbonell. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, el FEIP Ciudad de Bolonia, de la ciudad de Valencia, tiene un porche de cubierto a dos aguas y unas pequeñas instalaciones anejas. Todas ellas tienen la cubierta continua de fibrocemento. Se trata de una construcción tipo que se realizó en muchos centros educativos para obtener un espacio del patio con sombra y unos pequeños vestuarios y almacén. La legislación actual respecto al fibrocemento hace referencia a la prohibición de fabricación, distribución, venta, etcétera, así como a medidas que se deben adoptar en el momento de su retirada. La legislación actual no recoge la obligación de retirar el fibrocemento que ya está instalado. La comunidad educativa ha reclamado la sustitución de la cubierta en muchos foros. Es cierto, se han realizado preguntas parlamentarias, quejas a los síndic y diversas manifestaciones. La directora del centro remitió a la Dirección Territorial de Educación de Valencia una solicitud de sustitución de la cubierta por el riesgo que en su caso pudiera tener. Desde la Dirección Territorial de Valencia se solicitó al INVASAT un informe sobre la cubierta de fibrocemento del mencionado centro. El informe, que lo tengo aquí por si es de su interés, lleva fecha de 2 de mayo de 2013, se remite a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y nosotros a su vez la hemos transmitido a la Dirección del centro. Concluye, y vuelvo a repetir que es público este informe, que lo tengo aquí a mi disposición, que no se realiza en el centro trabajos con riesgo de exposición a miento y que no existen docentes expuestos a miento descartándose el riesgo higiénico por exposición al mismo. Durante los días 7 y 12 de junio de 2013, el AMPA del Ciudad de Bolonia propuso al jefe del servicio de la Dirección Territorial de Educación de Valencia la posibilidad de sufragar la retirada y sustitución de la cubierta por otro material. Con fecha 27 de junio, se celebró en la Dirección Territorial de Valencia una entrevista con los miembros del equipo directivo y con el director territorial. Como usted bien sabe, el equipo directivo y el Consejo Escolar son los órganos que tienen que acordar las acciones para que la sustitución de la cubierta se realice con las autorizaciones y permisos correspondientes. El día 10 de julio, la Dirección Territorial de Valencia recibió escrito de la presidenta del Consejo Escolar de UCEIP Ciudad de Bolonia en el que se solicitó formalmente la autorización para el cambio de cubierta de fibrocemento, haciéndose cargo ellos de esa cantidad. Con fecha 24 de julio, se cerró toda la documentación solicitada. Mientras tanto, sí que es importante que sepan que el día 13 de agosto tuvo entrada en nuestra Consejería un escrito de la Fiscalía en la que se nos comunicaba con respecto a la denuncia presentada por el AMPA del centro, textualmente, que de conformidad con lo decretado en las diligencias de investigación penal 20-13, le remito el presente para su notificación y efectos procedentes, dado que el fiscal encargado de su instrucción ha acordado el archivo de las presentes actuaciones en base al dictamen emitido, cuya copia autentificada se acompaña y se ha decretado a la conformidad con la propuesta formulada. Finalmente, con fecha 25 de septiembre de 2013, he de decirle, le comunico que el director territorial de Educación de Valencia ha firmado la autorización de sustitución de la cubierta de fibrocemento solicitada en su día por la presidenta del Consejo Escolar del CEIP Ciudad de Bolonia. Esta autorización no solo se ha remitido por correo ordinario, como es preceptivo, sino también a través del correo electrónico. Del correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, señor Carbonell. Un momento, señora Saz, y le pongo el tiempo. Tiene la palabra la señora Saz. Bien, señor Carbonell, yo me alegro mucho que la consellería al final haya decidido retirar la cubierta de uralita que hay en el patio del CEIP Ciudad de Bolonia, pero no podía hacer otra cosa después del pronunciamiento de la fiscalía. Lo que resulta vergonzoso es tener que llegar a esta situación, y no solamente en el CEIP Ciudad de Bolonia, sino hay otros muchos centros que tienen efectivamente este tipo de instalaciones desde hace más de 26 años y que realmente están en la misma situación. Yo me acuerdo del Severí de Castelló de la Ribera, que está exactamente igual de deteriorado que el que estamos viendo en este momento. Y realmente la Asociación de Padres y Madres del CEIP Ciudad de Bolonia lleva peleando en silencio con la consellería, con el ayuntamiento, para que le sustituyeran una techumbre que realmente era contaminante. Es decir, ahí se demostraba y había informes técnicos que demostraban que efectivamente cuando esta techumbre de uralita sufre determinados desperfectos y deterioros, como ha sido la que nos está ocupando en este momento, se suelta, se deja en suspensión partículas que acaban siendo inhaladas por alumno, profesorado y todo el personal que está allí. Incluso se habla de un radio de 25 kilómetros y que es altamente contaminante. Yo lo que no entiendo es cuando, después de que el AMPA haya estado poniendo quejas ante el SINDIC, como usted muy bien ha dicho, que haya acudido a la Fiscalía, como usted muy bien ha dicho, y que además se haya ofrecido también para sustituir sufragando los gastos, ustedes hayan tardado tanto y no hayan accedido hasta que han tenido la evidencia de lo que dice la Fiscalía. Porque usted dice, se ha archivado, en estos momentos se ha archivado por parte de la Fiscalía las actuaciones. Muy bien. Pero ¿qué es lo que les ha trasladado a ustedes la Fiscalía? Usted tiene que decirlo, usted no puede ocultarlo. Usted no puede ocultar que lo que dice la Fiscalía concretamente es, efectivamente, archivar las actuaciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hace la inspección ocular no se observan partículas contaminantes en el suelo, en los alrededores. Pero que sí constatan que hay un deterioro, diversas rupturas y fisuras que podrían lugar al desprendimiento de fibras de asbesto, por lo que sería recomendable su retirada para evitar riesgos asociados a la inhalación de las mismas. Entonces, a partir de ese informe del fiscal, la fiscal jefe que efectivamente archiva las actuaciones dice lo siguiente. No obstante, en esta fecha, en 2 de agosto de 2013, se procede a dar cuenta del informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia, a la Consellería de Educación y al Ayuntamiento de Valencia, a los efectos de que actúe en consecuencia con las recomendaciones del citado informe a efectos de evitar riesgos para la salud de las personas y que, en su caso, podrían dar lugar a responsabilidades penales. Claro, ¿y qué decía el informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia? Pues, por una parte, constataba efectivamente que hay fisuras y roturas en cubierta, en una cubierta instalada hace más de 26 años y que permite la liberación de fibras de amianto, y segunda, que esa cubierta, como usted muy bien ha dicho, a dos aguas, 142 metros cuadrados, constituye un barracón carente de las condiciones técnicas exigibles actualmente para el desarrollo de las labores educativas a las que ha sido destinado. Y concluye con tres cuestiones, este informe concluye con las siguientes medidas o propuestas de medidas. Una, que el estado de degradación de la cubierta investigada recomienda su retirada en el menor plazo posible para evitar los riesgos asociados con la inhalación de fibras de asbesto que puedan afectar gravemente la salud de las personas expuestas. Segundo, que dicha retirada debe realizarse por personal debidamente instruido y autorizado. Y tercero, que en todo caso debería procederse a las labores de descontaminación fuera de periodo docente, no habilitando nuevamente para sus funciones los patios del colegio hasta que no se obtenga el certificado de descontaminación. Como esto, hay muchísimos más colegios, como esto. Y el informe del Invasat que usted ha leído es un copia y pega del que les dieron, también para una misma información, a un colegio determinado de Sagunto. Lo mismo. Y que llegue a la fiscalía y diga esto, claro, evidentemente, les obliga a tomar actuaciones y retirar. Yo espero que se retire con presupuesto de la consellería, pero que se retire y nos digan ustedes cuándo se va a retirar sin exponer la salud de quienes allí están trabajando. Y eso es lo que tienen que hacer ahora. Yo me alegro, por tanto, de la retirada, pero falta todavía saber cuándo y falta todavía saber quién sufragará y qué van a hacer en función de este informe de la fiscalía con el resto de colegios que tienen instalaciones semejantes. Gracias, señoría. Señor Carbonell, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora diputada, en primer lugar, desde luego decirle que nosotros para nada ocultamos absolutamente nada de nuestras actuaciones. La transparencia debe presidir cualquiera de las mismas. En segundo lugar, sí me gustaría referirme y comentarle que la normativa laboral sobre el amiento en España es el resultado de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de dos directivas de la Unión Europea. Y a este respecto, el Real Decreto 396-2006, de 31 de marzo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En concreto, este Real Decreto, en su artículo 1, indica que tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la prevención. En su artículo 3, y es muy importante, expresa que será de aplicación a las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contemplan. Y habla específicamente de, por ejemplo, trabajos de devolución de construcciones, trabajo de desmantelamiento de elementos, trabajo y operaciones destinadas a la retirada de amianto, trabajo de mantenimiento y reparación, ninguno de los cuales se da en esta circunstancia. Como conclusión, eso como normativa básica, como conclusión, sí me gustaría leerle más detenidamente y con este escasísimo tiempo que tengo, que dice el INVASAD que el amianto no es un gas, un vapor o una sustancia radiactiva y sus fibras no se desprenden de forma natural. Para que tenga lugar la liberación de fibras al aire es necesario que se produzca una manipulación o alteración de los materiales que contienen el amianto. En consecuencia, los materiales con amianto pueden seguir instalados y en uso, mientras dure su vida útil, siempre que no se manipulen. Por ello, a raíz de lo expuesto, de lo que le acabo de decir, el INVASAD considera que, en el caso concreto del CEIP, Ciudad de Bolonia y de la Ciudad de Valencia, no se realizan las operaciones y actividades contempladas en ese artículo 3 y en los puntos que le acabo de decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!